Y la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, atraviesa por una crisis financiera y no tendría recursos para poder prestar el servicio de aseo en Arauca, dice el presidente del Consejo de Arauca. Con el fallo decretado por el Tribunal Administrativo de Arauca de la nulidad del contrato entre Encerpa y la empresa de aseo de Arauca, EMAR, es agridulce para el municipio capital, porque Encerpa atraviesa por un mal momento financieramente. Bueno, yo tengo que ser responsable con lo que les voy a decir, pero para Arauca, municipio es una, puedo decirle, es una situación agridulce porque el municipio, en cabeza del alcalde que esté en su momento, o el mismo alcalde que está en este gobierno, debe darle una respuesta a la comunidad araucana. Y hombre, pues si EMAR viene prestando un mal servicio, pues también es como una ganancia para el municipio porque prácticamente van a quitar ese dolor de cabeza que viene durante más de cuatro años. Pero también hay una responsabilidad como administración en Encerpa, porque Encerpa en este momento no está en el punto de equilibrio financiero para recibir esta problemática que se va a traer EMAR hacia la misma administración municipal que es la directa responsable de los servicios de la comunidad de Arauca. Para el presidente del Consejo Municipal de Arauca, la empresa de Encerpa se encuentra en crisis económica. Soy consciente y lo voy a decir muy respetuosamente, Encerpa vino al Consejo y dio un informe financiero en el cual el gerente encargado en su momento manifestó que Encerpa está en una crisis totalmente económica. Y es difícil que a hoy en día venga a asumir una responsabilidad de la recolección de basura porque tampoco tienen para disponer en el punto final estas basuras, ya que EMAR desde un inicio se aseguró prácticamente de la licencia ambiental que utilizó a través de la corporación de Corporinoquia para donde tienen hoy en día el punto de descargue de estos puntos de basura. Entonces no sé cuál sería la responsabilidad del señor alcalde que va a llevar la basura a qué sitio. No sé si se irán a buscar otro sitio en otro municipio. No sé cómo va a sostener financieramente esta empresa de Encerpa porque prácticamente hay que ser un poco responsable con la comunidad araucana. Listo, está bien, bienvenido el fallo y que salga de mar porque lo ha hecho mal. Pero también hay que ser coherente con lo que vamos a recibir la administración municipal. ¿Cuál sería la responsabilidad en este momento del Consejo fortalecer este fallo para que la empresa de Encerpa tomara el servicio de recolección de basura? El alcalde de Arauca y el gerente de Encerpa y el Consejo Municipal se deben de reunir para analizar la prestación del servicio de aseo en el municipio de Arauca. Hay que ver todos estos puntos de vista y me gustaría que el señor alcalde, Encerpa y el Consejo manifestaran, se sentaran a una mesa de diálogo, manifestarse a ver cuál sería la solución que le vamos a dar a los araucanos. Porque hay que darle una solución a los araucanos. Si la empresa de aseo de Arauca de Mar no apela a la decisión sino que demandaría al Estado, sería un gran problema para la administración y la comunidad. Bueno, no tanto para el próximo alcalde, para los araucanos, porque todas las demandas del Estado, en cabeza de los municipios o de las mismas gobernaciones, son responsabilidades de los recursos que los ciudadanos aportamos. Entonces, va a ser una problemática de unas inversiones que tienen que sacar algunos recursos de donde no hay. ¿Para qué? Para solucionar esas demandas que vienen a futuro. Hombre, yo considero que el fallo, y felicitar al que lo hizo, al muchacho que lo hizo, al exconcejal Daniel Cruz, por haber hecho esa iniciativa en su momento. Pero también hay que ser responsable a través de la administración hoy en día cuál sería la acción, cuál sería el objeto final para que esta situación de la basura no se quede peor que lo que venía haciendo prácticamente Mar. La comunidad del municipio de Arauca espera que se preste un buen servicio de aseo en la capital araucana, sea en Mar o en Serpa. ¡Gracias!